¿Qué es el programa Emprender Turismo? Tenemos gastronómicos, tenemos personas que quieran hacer emprendimientos de cabaña, de hoteles, así que bueno, muy contentos por la convocatoria de este Emprender 2018. El programa Emprender lo que tiene como finalidad es fortalecer el destino turístico y a los emprendedores en primer lugar. Esta capacitación es la tercera edición y este año toca las localidades de El Carmen, San Antonio, Perico, Monterrico y Palpalá. Lo que nosotros queremos es que Palpalá se desarrolle como destino turístico y justamente nuclear a todas estas personas que quieren desarrollar proyectos, fortaleciendo la oferta y la demanda turística.